Esta es la máxima llave de seguridad para proteger cuentas de sesión sin utilizar contraseñas. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un sensacional video. Ya tenía un buen rato sin destacar estos temas en cuanto a la seguridad. Prácticamente ya antes había realizado una review perfecta a las diversas llaves de seguridad. De hecho, a el tremendo kit que me llegó ya hace un buen tiempo por parte de Feityan Technology. Que prácticamente se centran en armar y crear estas clases de llaves de seguridad tipo Fido 2. Que justamente es para proteger ahí cuentas de sesión, bloquearlas, tal cual administrar tus contraseñas. Pero con tu huella, por ejemplo, o tenerlas almacenadas ahí directamente sin la necesidad de que se, por ejemplo, se vayan a perder. Todo está a un alto grado de seguridad. Y quiero destacar que sin duda ya, como he dicho, antes le había realizado una review perfecta. Estos productos son totalmente genuinos, totalmente certificados. Y déjame decirte que justamente, pues mira, estarás viendo en efecto ahí lo que es ese tremendo kit. El cual ya había elaborado varios videos en el pasado acerca de las diversas llaves de seguridad. Así es que te voy a estar dejando esa lista de reproducción, esos videos abajo, ahí en la descripción. Pero bueno, no me quiero enrollar tanto. Me había faltado de revisar una review a la llave de seguridad Fido 2K43. Que justamente es una llave de seguridad biométrica de huellas dactilares, Alimpass Fido 2. Bueno, esta llave de seguridad que tiene un apartado específico en este kit. Cuentan con una mayor seguridad para la autenticación multifactor. Y la autenticación sin contraseña para todos los servicios y aplicaciones que admitan el protocolo Fido 2. Utilizando múltiples interfaces, porque de hecho cuenta con el USB tipo C, el NFC y también por medio de Bluetooth. Así es que les voy a estar dedicando un video específico a esta tremenda llave de seguridad. Es la forma más sencilla y más eficaz de proteger las cuentas. Ofrece una experiencia de usuario intuitiva. Prácticamente tres métodos de interfaz USB tipo C, NFC, Bluetooth en la versión 4.0. Y bueno, los algoritmos de seguridad que prácticamente manejan son prácticamente cinco algoritmos de seguridad. Pero vamos a irnos ya directamente al sistema operativo para ver cómo es que se sincroniza con el sistema operativo. Cómo es todo su funcionamiento. Así es que vamos allá. Y vale, pues ya finalmente estoy aquí iniciando en Windows 11. Aquí tengo lo que es la llave de seguridad K43. Aquí lo estás observando. Así es que voy a irme directamente. Primero que nada voy a sincronizarlo por medio de Bluetooth. Así es que voy a irme a dispositivos Bluetooth. Voy a darle aquí a agregar un nuevo dispositivo. Para ello voy a presionar y mantener presionado aquí en el botón de Power para que de esta manera esté ahí. Enmarcándose lo que es este LED ahí en el Bluetooth. Este parpadeando de esta manera. Voy a darle aquí en agregar un dispositivo. Aquí lo tengo. Voy a empezar la sincronización y justamente ya está completamente sincronizado. Así es que de este modo ya lo tengo aquí. Ya esto es para que obviamente el dispositivo K43 esté sincronizado de manera perfecta con la PC. Y bueno, de este modo ahora bien hay que descargar algo. Hay que descargar una herramienta que se llama Biopass. Biopass Fido 2 Manager. La cual te voy a estar dejando abajo en la descripción y esta herramienta funciona cuando conectas lo que es el dispositivo. Para la sincronización de huellas también. Así es que tenemos acá este cable que es tipo C. Estarás observando ahí tipo C. Así es que qué es lo que vamos a realizar. Vamos directamente a conectarlo ahí para que de esa manera estemos ahí agregando las huellas. Así es que pues vamos allá. Voy a cambiar la toma. Y ok, vamos a conectar lo que es el dispositivo K43. Así es que vamos a directamente conectarlo ahí. Estamos observando y podemos comprobar ahí que está de igual manera cargando y está ahí conectado. Así es que de igual manera el Biopass Fido 2 Manager nos está verificando que en efecto está ahí conectado, insertado lo que es el dispositivo. Ya tengo dos huellas aquí vinculadas, así es que yo puedo añadir otra cuando instalas lo que es el Biopass Fido 2 Manager. También te estará informando que necesitas verificar lo que es un pin, establecer uno. Así es que esto se hace de una manera rápida. Esto prácticamente es cuando instalas por primera vez el Biopass Fido 2 Manager. Establecido esta parte ya te dice que verifiques y que insertes ahí lo que es. Pues básicamente que coloques tu huella para que de esta manera pues la esté registrando. Vamos a estar ahí prácticamente que todo el dedo esté ahí bien colocado. Ya se añade lo que es mi huella. En efecto ahí lo tengo. Así es que prácticamente sería todo. De igual manera puede hacer un testing de por ejemplo la huella. Vamos a verificar que en efecto ahí esté correctamente. Y mira ahí por ejemplo también puedes removerla. Puedes cambiar el pin. Puedes resetear lo que es el dispositivo. Porque ahí estará almacenado pues prácticamente tu huella que esto es el acceso a las cuentas. Que de igual manera las puedes bloquear, las puedes proteger. Pero prácticamente todo está ahí en tu huella. Prácticamente tus dedos son tus huellas. Tu acceso a las cuentas de sesión. Así es que pues vamos directamente ya a realizar el proceso ahí en una cuenta de Google. Puede ser de Dropbox, puede ser de Outlook. Puede ser cualquiera que tenga y sea compatible con los dispositivos Fido 2. Y bien pues ya justamente estoy aquí en la cuenta de Google. Es prácticamente de mi correo terciario. Así es que aquí está bien vendido a Mazatutos. Voy a darle aquí en información. En perdón, en seguridad. Así es que vamos a darle aquí. Vamos a estar activando la verificación en dos pasos. Esto nos va a requerir un número de teléfono. Prácticamente es lo elemental para una verificación de dos pasos. Y voy a establecer aquí lo que es pues mi contraseña. Así es que establezco mi contraseña. Y de este modo pues prácticamente aquí está la censura de esta parte donde está el número de teléfono. Así es que me voy a dirigir directamente hasta la llave de seguridad. Aquí está. Añadir una llave de seguridad. Ya tengo acá lo que es la K43. Bien pues ya tengo aquí lo que es la llave K43. Así es que me voy a dar aquí en añadir una llave de seguridad. Este es el mismo procedimiento que se utilizaría para Dropbox. Para por ejemplo Twitter. Para por ejemplo cuentas de Outlook. Toda clase de prácticamente sitios que requieran ahí el servicio de Fido2. Son totalmente compatibles con estas llaves de seguridad. Así es que le voy a dar aquí si tienes una llave de seguridad. Bueno de esta manera nos dice aquí continuar con la llave de seguridad. Así es que le doy acá en continuar. Así es que vamos a ahí de alguna manera a empezar la sincronización. De igual manera para que comience ahí. Y voy a darle clic ahí. Ya me la identifica de este modo. Así es que ¿qué hacemos? Pues prácticamente vamos nuevamente a darle ahí. Vamos a esperar ahí. Y ahí vamos a colocar lo que es la huella. De esta manera pues ya se ha registrado. Me la identifica. Ahora bien prácticamente esto fue algo muy rápido. Le puedo establecer aquí K43 por ejemplo. Y le damos aquí en hecho. Así es que así es que me voy a desplayar hasta esta parte. Y vemos que en efecto llave de seguridad predeterminada. K43 se ha añadido justo ahora. Así es que de esta manera se ha sincronizado por Bluetooth. Así es que voy a realizar lo que es el procedimiento para verificar todo esto. Voy a abrir una ventana de incógnito porque voy a añadir lo que es una cuenta que prácticamente es la misma la cual ya había protegido. Voy a establecer lo que es una contraseña ahí porque esto es un nivel de protección que prácticamente nos va a requerir que en efecto estemos conectado lo que es acá prácticamente la huella. Así es que vamos a presionar ahí y tenemos ya acceso a lo que es la cuenta. De este modo es la verificación de los pasos con la K43 llave de seguridad completamente vinculada. Así es que de este modo tenemos acceso a cuentas las cuales podemos proteger. Podemos ahí de igual manera pues en al dado caso poder bloquearlas en un dispositivo simple y sencillo con tener el acceso. Por eso ya no requerimos de contraseña simplemente con nuestras huellas a partir de esta clase de dispositivos FIDO 2. Así es que ya lo sabes. Te voy a estar dejando más enlaces y más explicación en cuanto a FATEN Technologies abajo ahí en la descripción. Y de hecho te voy a estar dejando el sitio oficial de FATEN Technologies donde prácticamente tienen demasiadas, demasiadas llaves FIDO 2 de demasiados tipos. No se centra únicamente solo a los biométricos sino también prácticamente a diversos modelos. Así es que pues ahí tienen demasiados productos. Te voy a estar dejando abajo el sitio oficial y también un código de descuento exclusivo en el caso de que te llegue a interesar estas llaves de seguridad. Así es que es para todo tipo, uso personal, uso para empresas. Así es que te voy a estar dejando más información abajo en descripción y también en el comentario fijado. Y también ya para rematar este video, mis agradecimientos a FATEN Technologies porque recientemente me obsequiaron todo esto que estás viendo. Obsequios de Navidad, un calendario, un cubo Rubik, que obviamente como saben que me gustan los cubos Rubik. Así es que un cubo Rubik, todo en torno a las llaves FIDO. Bueno, el calendario también lo estás viendo ahí. Una taza ahí, claro que sí. Así es que bueno, pues tal cual. Muchísimas gracias a FATEN Technologies por estos obsequios navideños. Y bueno, recuerda que siempre, bueno, te estaré enfocando todo esto en torno a la seguridad de la mano de FATEN Technologies. Y hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita, las notificaciones y nos estaremos viendo hasta la próxima. Master Tutors fuera. Peace out. ¡Suscríbete al canal!